Soy el ingeniero Nelson Escalera, encargado técnico de la propiedad Curichi del grupo Mónica, un nuevo híbrido que nos está trayendo en esta ocasión Interagro llamado Sentinel, una innovación interesante porque la tecnología iGrow te hace un buen control de maleza a la hora de sembrar sorgo. Hemos controlado perfectamente una de las malezas problemas que tenemos aquí en la zona, lo que es el capín sudán. Recomiendo este híbrido con esta tecnología iGrow.